En otro tema, una tragedia aérea en luta el día de hoy a Kazajistán. Este avión comercial con 98 personas a bordo se estrelló, dejando al menos 12 personas muertas y decenas de heridos. La aeronave modelo Fokker 100, propiedad de la aerolínea Ben Air, despegó a primera hora de esta mañana en la ciudad de Almaty y minutos después perdió altura y se impactó contra un muro de concreto y un edificio de dos pisos cercano a ese aeropuerto. Las autoridades ahora están investigando las razones que originaron este incidente aéreo. El Ministerio Judicial de la Cámara de Representantes resume el reporte completo que han hecho sobre las razones que llevarán al impeachment, a un juicio político, al presidente Donald Trump.